La Biblioteca Militar ha trasladado ya más del 50% de sus ejemplares a las nuevas instalaciones situadas en la Marina. Un traslado que lleva realizándose desde 2020 y que se pretende que a final de año esté completado. De momento, los fondos de mayor valor ya están en la nueva biblioteca, en la que hay cuatro colecciones principales. Entre ellas destaca el Fondo Militar, con más de 6.000 ejemplares. Está todo el fondo catalogado y diferenciado por diferentes temáticas. Podemos ver toda la temática militar. El Fondo Antiguo, con más de 4.000 libros anteriores a 1901, entre los que se encuentran volúmenes del siglo XVIII y XIX, y cuya obra más antigua data de 1744. También destaca el Fondo de África, el más investigado, que reúne una colección única sobre el protectorado marruecos y las colonias. Y, por último, encontramos el Fondo de Historia, en el que se pueden consultar ejemplares sobre historia de España y Universal. Tiene una colección de casi 3.000 libros y las mejores enciclopedias de historia. Acceder a estas colecciones es posible asistiendo a la biblioteca, que se encuentra abierta en horario de mañana. Estamos abiertos desde 8 y media a 2 de la tarde y lo único que tienen que es pasar por el acceso, indicárselo al policía militar que se encuentra en la puerta, ellos le indicarán y accederán libremente. No hay que hacer ningún requisito. Por cierto, una vez terminado el traslado de todos los libros, las instalaciones de la calle Cervantes pasarán a ser una sala de posiciones y conferencias. Gracias. 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 Gracias.